Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace conectarme con todos ustedes una vez más. Yo soy Gisela Arellano, lo invito desde ya a ponerse cómodo, a conectar a través de cualquier dispositivo móvil que tenga en sus manos o tan siquiera cerca. Le recuerdo además que todo el material está disponible para usted. ¿Cómo puede llegar a encontrar este material? Es sencillo, fácil, rápido, divertido incluso. Lo puede hacer a través de nuestra página web medicinaysaludpública.com. También lo invito a que nos siga en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública y síganos en Instagram como arroba revista MSP. El tema de esta oportunidad es salud pública de la comunidad transgénero, pero todo desde un área de sensibilidad, respeto e inclusión. Para conversar sobre este tema nos acompaña la doctora Maribel Acevedo Quiñones. Ella es directora médica de Clínica Translucen, el Centro Ararat. Bienvenida, doctora. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Hablamos de inclusión, hablamos de sensibilidad, hablamos además de eso, de lo que es un área de respeto, ¿no? Pero también hablamos de salud pública. ¿Por qué mencionamos el tema de salud pública? Incluso en esta oportunidad decidimos visibilizar o dar un poco más a conocer lo que se refiere a la salud pública visto y relacionado a lo que es la comunidad transgénero. Sí, el tema es un tema de vanguardia, ¿verdad? Y la idea de estar aquí compartiendo con ustedes es abogar porque más profesionales de la salud se interesen en el tema de ayudar al colectivo transgénero. En Puerto Rico, actualmente, de manera anecdótica, tenemos alrededor de 1.200 personas ya visibilizadas como personas de experiencia transgénero. Sin embargo, sabemos, extrapolando datos de la encuesta de Estados Unidos, que hay alrededor de 0.6% de la población. Así que estamos hablando alrededor de 25, 26 mil personas. En Puerto Rico tenemos bien pocos centros especializados. Uno de ellos y el más abarcador es el centro de la clínica Translucen de Centro Alaral, en la cual se enfoca en servicios biopsicosociales. Sin embargo, no damos abasto, ¿verdad? Tenemos pacientes de toda área geográfica de Puerto Rico y sabemos que nosotros ofrecemos servicios de medicina general, medicina primaria, afirmación de género. Sin embargo, nuestros pacientes necesitan servicios en otras instituciones, estudios, laboratorios, especialistas, subespecialistas. Por lo tanto, el llamado es a que todos tengamos ese sentido de compromiso con nuestros pacientes para que ellos se sientan en una zona segura y puedan accesar los servicios sin ningún problema. ¿Cuáles son las razones por las que asisten personas, miembros de la comunidad transgénero, a estos centros de salud un poco más especializados? ¿Cuáles son la búsqueda de tratamientos que los llevan, además, a visitar, no solamente el centro de salud que usted lidera, sino también dirigidos a la comunidad? ¿Y por qué este llamado en especial a visibilizar y a reconocer esa inclusión? Sí, efectivamente tenemos centros especializados, sin embargo, sabemos que existen unos determinantes de salud que afectan esos accesos a servicios de salud alrededor de la isla. Por lo tanto, si estamos hablando de estigma, discrimen, el trauma repetitivo que han recibido, o que han experimentado a través de sus vidas, se enfocan en esos lugares donde en realidad nos desvivimos por servirles con una calidad de servicio siempre actualizado, buscando que ellos se sientan cómodos, que se sientan bienvenidos, que se sientan respetados y validados. Literalmente, ellos buscan un lugar donde les afirmen su género sin pasar juicio. ¿Cuáles son los retos que enfrentan desde el área de salud pública y que están íntimamente relacionados, además, a la realidad? Pues, uno de los retos más grandes es que las personas les juzgan, ¿verdad? Y a veces no los quieren tratar por el simple hecho de que no encajan en el binarismo, ¿verdad? En lo que es hombre o mujer que la sociedad nos ha impuesto toda la vida. Así que la diversidad es algo que debemos de fomentar y cuando las personas son inclusivas a la hora de ofrecer servicios, los que van a buscar servicios se sienten cómodos. Así que el llamado es a eso, a respetar, a ser sensible, a dejar los juicios y los prejuicios en nuestros hogares, ¿verdad? Y llevar a esos lugares o a esos centros de servicio enfocados en manejar una situación de salud, donde estén cómodos, donde las miradas sean de respeto, de afirmación, de en qué te ayudo y no en no estoy de acuerdo contigo. Así que eso más bien es lo que buscamos más personas, necesitamos más personas capacitadas. Y uno de los ejemplos que yo doy es desaprender para volver a aprender. Y para aprender otros conceptos, evolucionar en estos términos, porque no todo es blanco y negro. Hay una serie de grises que son fascinantes, la diversidad es hermosa. Así que dar a conocer que somos todos diferentes, sin embargo, nos alineamos en la H de que somos seres humanos. En cuanto a lo que pueden ser los posibles tratamientos que requieran, al no identificarse, como usted menciona, ¿verdad? De alguna manera, con el género establecido. Y vamos a decir, el acostumbrado al que es común escuchar quizás en algunas consultas, ¿cómo eso se convierte en un reto para ellos? ¿Qué haría falta visibilizar? ¿Cómo esto impacta a la comunidad? Pues les impacta porque el mero hecho de que no se sientan cómodos, respetados como cualquier ser humano, ellos llegan a los lugares de servicios de salud tarde en algunas circunstancias. En vez de llegar a un manejo de prevención clínico o médico, llegan cuando hay algunas condiciones en etapas severas. Y estamos hablando del componente físico, el nutricional y el emocional. Así que ellos esperan hasta último momento. Otro de los retos que hemos encontrado es el hecho de las cubiertas de los planes de salud en Puerto Rico. Sabemos que en la mayoría, la experiencia que hemos tenido de los 370 pacientes que atendemos actualmente, hay un gran número de participantes que tienen el plan vital. Por lo tanto, necesitan buscar las contrafirmas de sus médicos primarios. Si los médicos primarios no entienden cuál es el manejo o no les atienden, porque a veces les dejan, ¿verdad?, para que firmen, contrafirmen y ya, los pacientes se sienten que no están validados, no están apoyados por ese médico primario. Así que ese es uno de los retos. Los otros de los retos es la espera, ¿verdad?, en las salas para buscar esa contrafirma. Tenemos ejemplos de pacientes que nos dicen, tuve que esperar cuatro horas para que me contrafirmaran su receta. Y nosotros hacemos, ofrecemos medicamentos, recetas con justificaciones, nos piden a veces hasta copia de las notas de progreso. Y hacemos lo que sea porque ellos las consigan. Sin embargo, es un reto desde el punto de vista de los mismos pacientes, que se cansan, que se frustran y que no confían en todos los profesionales de la salud por el simple hecho de que no les facilitan el acceso a los servicios, que todos tenemos derecho a ellos. Las personas que forman parte de la comunidad transgenero requieren de un equipo multidisciplinario que además pueda comprender los procesos que atraviesan desde el punto de vista que se relaciona al área de salud y por qué es importante visibilizar a estos profesionales que quizás forman parte de ese equipo multidisciplinario que intentan acompañarlos en aquellas decisiones que están relacionadas íntimamente a su salud, pero también a su decisión de vida. Sí, la transición va más allá de lo que es una transición biomédica, ¿verdad?, de medicamentos. Es una transición legal, psicológica, nutricional, social. Por lo tanto, el equipo incluye diferentes profesionales de la salud. Cuando no hay centros especializados con ayuda biopsicosocial, pues lo importante es tener acuerdos colaborativos con otros centros que ofrezcan servicios y que se puedan complementar. La idea es que entre todos podamos afirmar, ayudarles en esa travesía de transición para poder afirmar su género y eliminar lo más posible la disforia, que es la angustia de sentirse, de pensarse con un género diferente al cual fueron asignados al nacer. Mencionó que uno de los retos es que puedan incluso personas que forman parte de la comunidad transgénero retrasar lo que puede ser el diagnóstico de enfermedades, ¿verdad?, importantes y que comprometan la salud por el tema de la discriminación. Sin embargo, hay otros riesgos que pueden padecer al buscar métodos alternos, quizás, de la mano de personas que no son especialistas por el miedo a acercarse y hablar de lo que pueda ser que son personas transgénero y que requieran de ciertos cambios que a veces quizás no cuenten con lo que puede ser el insumo económico para poder llevar a cabo esos cambios. ¿Eso nos puede llevar a métodos que expongan su vida y que de alguna manera traigan como consecuencia situaciones que afectan su salud? Definitivo. El detalle en Puerto Rico es que quizás no tienen, ¿verdad?, todos los médicos con la experiencia o capacitados o que deseen asistirles y ellos siempre van a conseguir en la sociedad a alguien que les dé la receta, a alguien que les dé el medicamento. Ellos pueden accesar los medicamentos ya sea con una compañera, ya sea con alguna farmacia, ya sea en línea, ¿verdad?, pueden conseguir los medicamentos en línea. Así que es bien importante poder educar al colectivo transgénero que busquen asistencia en lugares que están capacitados que son los que se pueden asegurar de que el medicamento que se les puede ofrecer es un medicamento aprobado por el FDA y que se le administra el medicamento en el espacio clínico para así disminuir el riesgo de alguna complicación de algún medicamento que no esté aprobado o que no sepamos, ¿verdad?, dónde estuvo ese medicamento, la integridad del producto y que le funciona adecuadamente. Hablar de visibilidad es un tema que al mismo tiempo lleva a plantearse lo que son hablar de visibilidad inconscientemente o paralelamente nos está hablando de tabú. Y, sin embargo, las personas a través de los años, los miembros de las personas, los miembros, las personas que forman parte de la comunidad transgénero, ¿desde qué edad se empiezan a plantear quizás que requieran especialistas que conozcan un poco más acerca de la visibilidad de esta comunidad a través de la inclusión, del respeto? Es importante hablar de este tema. ¿Cuándo es el momento adecuado para hacerlo? Lo ideal sería que en los diferentes currículos de profesionales de la salud, en los currículos académicos, ¿verdad?, donde se van formando, incluyamos todos estos temas, así como incluimos los temas de los niños, ¿verdad?, el área pediátrica, el área de los ancianos, el área de salud de la mujer, así podamos incluir en los diferentes currículos de los profesionales de la salud temas relacionados al colectivo trans que va bajo la sombrilla de sensibilidad cultural, ¿verdad?, de educación o formación en salud LGBT. ¿Por qué? Porque nuestros participantes van a diferentes especialistas, desde pediátricos, ¿verdad?, desde que nacen, y van creciendo y van identificando que se sienten diferentes a cómo le asignaron al nacer. Tengo pacientes que desde la edad de los 4 o 5 años me dicen, ya yo sabía que yo me sentía diferente a cómo me estaban, me habían dicho que yo era. Y es algo que cuando uno lo piensa, ¿verdad?, tenemos el privilegio de sentir, afirmar nuestro género tal y como nos asignaron al nacer. Sin embargo, intentar ponerlos en los zapatos de ellos y decir, wow, yo me siento completamente diferente, yo no me quiero mirar al espejo, yo no me siento cómodo en cómo la gente me identifica, quiero decirle al mundo entero que soy otra persona o que soy diferente, me siento diferente, cuando vemos el impacto a nivel psicológico, vamos, va mucho más allá, ¿verdad?, de un solo profesional porque todos en algún momento dado vamos a diferentes profesionales de la salud, vamos a lugares de centros de imágenes, ¿verdad?, vamos a lugares a laboratorios, así que el llamado es a eso, a capacitarse para poder atender a los pacientes con dignidad, como cualquier ser humano. ¿Por qué es importante visibilizar la situación cada día de manera más informada, de la mano de los especialistas? ¿Por qué es importante hablar de este tema en Puerto Rico? ¿Qué impacto tiene en la salud pública del país? Es importante porque si queremos ser costo efectivos, ¿verdad?, y si queremos ser saludistas, debemos de tener el conocimiento para poder manejar diferentes de nuestros equipantes. Hay que visibilizarlos, hay que levantar la voz y decir que necesitamos más personas que nos ayuden a poder acompañar a nuestros pacientes con empatía, con respeto y con amor. ¿Por qué? Porque no todos son tratados adecuadamente. Por lo tanto, si no son tratados adecuadamente, no llegan a los lugares para buscar servicios porque tienen miedo, porque desconfían. Y si extrapolamos los números de Estados Unidos, que dice que son alrededor del 0.6% de la población, estamos hablando de 26.000 personas en Puerto Rico y yo anecdóticamente puedo decir que hablando con mis compañeros de otras clínicas, atendemos alrededor de 1.200, 1.300 pacientes, el resto de los pacientes está calladito. No quieren dejar saber que son de experiencia transgénero para que nadie les trate mal, para que nadie pase juicio. y a la hora de pensar en cuando somos saludistas, estamos aquí en este mundo para servir con respeto, con amor, con empatía, sin pasar juicio. Sin pasar juicio porque no estamos aquí para eso, estamos para ofrecer servicios de salud de calidad. Muchísimas gracias, doctora, por responder a todas nuestras preguntas. Algo importante que quiera rescatar en esta entrevista y que considere que es importante compartir con todos los que se conectan ahora mismo. En especial mencionó lo que se relaciona a parte de esta comunidad que es visible, pero hay otros que no, que usted bien menciona que están calladitos y que puedan llevar consigo quizás experimentar algunos tratamientos que no son los adecuados por miedo a asistir a los especialistas. ¿Por qué es importante en especial para las personas de la comunidad transgénero que están ahí calladitos pero que están evaluando otras posibilidades, dejándose llevar por el boca a boca y que pueden tener repercusiones en su salud convirtiéndose no solamente en una situación de salud pública sino en una vida que pueda ser impactada? Definitivamente y cuando estás hablando de una vida impactada estamos hablando de números que alcanzan una tercera parte de los pacientes que no accesan los servicios de salud, no quieren asistir. Estamos hablando de que un 41% de las personas encuestadas a nivel nacional han reportado haber intentado suicidarse versus el 1.6% de la población general. Estamos hablando de personas que tienen han tenido en algún momento dado limitaciones de accesar alimentos, aumento de presión, aumento de ansiedad buscando la manera de manejar el que no encuentra un lugar donde les afirmen su género. Así que el llamado literalmente es a esas personas que sí sabemos profesionales de la salud que queremos asistirles, que queremos acompañarles en el proceso. También el llamado es a los profesionales de la salud y a las escuelas que están formando profesionales de la salud a que incluyan en sus currículos el tema de LGBT, tema de sensibilidad cultural, tema de diversidad que va más allá de todas esas letras. Va más allá de la LGBTQIA+. Queremos podernos capacitar para servir a los pacientes como se merecen, como seres humanos que son. Gracias, doctora, por acompañarnos en esta edición de Medicina y Salud Pública. Es un placer, siempre a la orden. Conversamos con la doctora Maribel Acevedo Quiñones, ella es directora médica de Clínica Translucent Centro Ararat. Yo los invito a todos ustedes a que sigan conectados con Medicina y Salud Pública punto, recuerda, síganos en Facebook como Medicina y Salud Pública, búscanos, más fácil, si coloca revista de Medicina y Salud Pública y también en Instagram como arroba revista MSP. Recuerde, la ciencia es noticia y nosotros lo conectamos con la salud. Que estén muy bien y serás hasta una próxima oportunidad. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com. Gracias.